... Rungo a modo trameado a Gai, altitudes 3, velocidad en tierra es 0, velocidad en tierra baja 0. ... Velocidad en tierra baja 0. Rungo a punto 1, altitudes 3, velocidad en tierra es 0, Aviso, altitud baja 1. Rungo a punto 1, altitudes 5, velocidad en tierra es 2. Rungo a punto 1, Aviso, altitudes 3, velocidad en tierra es 1. Rungo a punto 1, altitudes 4, velocidad en tierra es 3. Rungo a punto 1, altitudes 5, velocidad en tierra es 1. Rungo a punto 1, Aviso, altitud baja 2. Rungo a punto 2, Aviso, altitud baja 2. Rungo a punto 1, altitudes 5, velocidad en tierra es 0, Aviso, altitud baja 1. Rungo a punto 1, Aviso, altitud baja 2. Rungo a punto 1, Aviso, altitud baja 2. Rungo a punto 1, Aviso, altitud baja 2.